Te propongo firmemente que duermas en mis brazos otra vez Te propongo simplemente que todos tus minutos me los des Sé que no estoy en tus poemas, sé que otro amor te hace vibrar Me conformo con besarte sabiendo que tu boca me compara Sabiendo que imaginas otra cara y otra piel y otra piel Me conformo con amarte sabiendo que otro amor está en tu pecho Sabiendo que lo extrañas en mi lecho Pero así, así yo sé querer Te propongo firmemente que duermas en mis brazos otra vez Te propongo simplemente que todos tus minutos me los des Sé que no estoy en tus poemas, sé que otro amor te hace vibrar Me conformo con besarte sabiendo que tu boca me compara Sabiendo que imaginas otra cara y otra piel y otra piel Me conformo con besarte sabiendo que otro amor está en tu pecho Sabiendo que lo extrañas en mi lecho Pero así, así yo me conformo Yo sé querer Yo sé querer